Es imposible olvidar a esta niña que todo el mundo rechazó y se negó a adoptar. Lo que le ocurrió te asombrará. Durante las primeras horas de su vida, no tenía nombre porque nadie esperaba que sobreviviera a la noche. Sin embargo, cuando las enfermeras vieron que había sobrevivido, decidieron llamarla Bloom, con la esperanza de que fuera como una flor que rompe el hormigón y desafía las expectativas floreciendo. Fue un gesto tan dulce, pero no evitó las dificultades extremas a las que aún debía enfrentarse. Todo el mundo rechazó de plano a Bloom y de repente la llamó monstruo debido a la condición extremadamente rara con la que había nacido. Eran personas que buscaban fervientemente hijos y pensaban en ellos como bendiciones, pero en lo que respecta a Bloom, le dieron la espalda sin pensárselo dos veces. La niña no tenía nada que decir al respecto. Bloom tenía una malformación y era drástica. Nació con un peso de dos kilos y medio, que es la media para un recién nacido, pero la anomalía vino en forma de su apariencia. Algunos rasgos de su cara no estaban donde debían. En lugar de tener dos ojos, Bloom tenía un solo ojo en el centro de la frente y una ceja encima. Le faltaba la nariz, pero tenía boca. A pesar de su aspecto facial un tanto inquietante, Bloom no tenía ninguna otra deformidad visible. Sus diez dedos de manos y pies estaban completos. Sus piernas estaban bien y nació con un hermoso pelo oscuro. Para los médicos era evidente que Bloom era un bebé precioso, por lo que resulta aún más triste que haya tenido un destino tan desafortunado. Como profesionales sanitarios, veían todo tipo de casos y casi se habían hecho inmunes a ellos, pero algo en Bloom captaba toda su atención. La enfermedad que había conocido como ciclopía. La ciclopía es una afección médica que también puede denominarse afección cíclope. Es tan poco frecuente que la mayoría de los médicos pasan sus décadas de servicio sin encontrarse nunca con ella. Es un trastorno congénito por el que el feto desarrolla un solo ojo, normalmente en el centro de la frente. Esta afección suele asociarse a otras malformaciones faciales y craneales. Debe su nombre al mítico cíclope de la mitología griega, que se representaban con un solo ojo en medio de la frente. Los bebés que nacen con ciclopía tienen una corta esperanza de vida. De hecho, es tan corto que no se espera que sobrevivan más de unas horas o un día tras el nacimiento debido a graves anomalías cerebrales y orgánicas. Su cerebro y órganos se veían bien y eso era único. Hizo que los médicos adivinaran que si había una manera de darle una nariz, podría vivir. Fue una idea muy original, pero Bloom llegó al corazón de muchos médicos que quisieron hacer todo lo posible por ayudar. Por desgracia, no puede decirse lo mismo de sus padres. Cuando los padres de Bloom vieron lo que dieron a luz, habían quedado tan conmocionados que se quedaron completamente mudos. Con voz temblorosa, la madre de Bloom había exigido saber qué le había ocurrido a su hijo y, entre lágrimas de rabia, había pedido a los médicos que curaran a su bebé. Su marido intentó retenerla, suplicándole que se calmara, pero había caído en saco roto. ¿Cómo iba a calmarse? ¿No veía él lo mismo que ella? La madre de Bloom había mirado a su marido como si fuera un traidor. Su mirada lo había dicho todo. Ella le culpó. Solo había querido culpar a alguien que no fuera ella y él había sido un blanco fácil. No entendían por qué su hija tenía el aspecto que tenía y los médicos no habían sido capaces de dar una respuesta de inmediato. La situación era tan extraña para los médicos como para los padres de Bloom, porque era la primera vez que se encontraban con algo así. Su primera prioridad había sido suministrar oxígeno a Bloom, que no tenía nariz y no podía respirar por sí misma. Necesitaba respiración asistida mientras averiguaban qué le había pasado y qué se podía hacer. Se habían asegurado de que la niña estaba bastante estable antes de ponerse a trabajar en un diagnóstico. Ponerse a pensar. Habían intentado averiguar qué debía de haber ido mal para que Bloom acabara así. Habían conocido a los padres de Bloom y les habían hecho muchas preguntas. Fue durante este proceso cuando se descubrió una verdad desgarradora. Los padres de Bloom eran una pareja pobre que luchaba por salir adelante. Tenían cuatro hijos mayores y hacían todo lo posible por mantenerlos a todos. Al principio, Susie, la madre de Bloom, no sabía que estaba embarazada. Había ignorado los síntomas, atribuyéndolos a la gripe estacional. Pero después de saltarse la regla durante dos meses consecutivos, se había detenido a pensar. Susie había considerado detenidamente todos los síntomas y no ser ajena al embarazo. Había sabido que estaba embarazada otra vez, pero no había ido al hospital a hacerse una ecografía porque no tenían dinero. El poco dinero que tenían no era suficiente para cuidar de su familia. Además, ir al hospital llevaría tiempo y había necesitado ese tiempo para trabajar más horas y ganar dinero extra. A su manera, Susie había hecho todo lo posible por cuidarse durante el embarazo. Aprovechando la riqueza de conocimientos que había adquirido en sus anteriores embarazos, se las había arreglado. A su marido no le había hecho ninguna gracia la noticia de que volvía a estar embarazada. Pensó que ya no tendrían más hijos. Se había enfadado visiblemente. Afortunadamente, procedían de una cultura que celebraba a los niños, contándolas como bendiciones. Por esta razón, el marido de Susie esperaba que el bebé que esperaba su mujer viniera con buenas noticias. Había mostrado su apoyo a Susie, ayudándola en tareas agotadoras y preguntando constantemente por su bienestar. Por Susie, lo tenía todo planeado. Pero una cosa que había olvidado era que durante sus otros embarazos, no había estado trabajando en una mina. Trabajaba en una sastrería, pero se había ido de allí para trabajar en la mina porque pagaban mejor. Durante su entrevista, su jefe incluso le había dicho que la mina no era lugar para una mujer. Especialmente no una embarazada. Susie había creído que ya no iba a tener hijos y había tomado la palabra del empresario como precaución habitual nada más. En su segundo trimestre, una sensación inquietante se había extendido en el pecho de Susie. Y a menudo se lo había frotado como si le doliera. Pero no había sido un dolor físico lo que había estado experimentando. Había sido una premonición de que algo iba mal. Pero no había forma de saberlo con seguridad. Había compartido sus preocupaciones con su marido. Después de escucharla, los había descartado como su naturaleza pensante en acción. Cuando Susie resbaló en la mina y cayó de espaldas durante su séptimo mes de embarazo, todo el mundo se sintió aliviado de que no aterrizara boca abajo. Hubo una sensación colectiva de temor por lo que podría haber ocurrido si lo hubiera hecho. Debido a esto, Susie pudo conseguir. A Susie le habían dado permiso para ausentarse del trabajo hasta que diera a luz. Durante su tiempo libre, Susie había oído hablar por la radio de los peligros de los metales pesados y su potencial nocivo para el feto. Pero Susie no había relacionado inmediatamente ese escenario con su propio hijo nonado. El bebé se había movido tan a menudo en su vientre que ella había creído que todo iba bien con él. Susie nunca había experimentado un embarazo difícil y no se le ocurrió que empezaría con el quinto. En las semanas previas al parto de Susie, había puesto orden en su casa y empaquetado lo que necesitaría en el hospital. El hospital más cercano a su pueblo estaba en una ciudad cercana. Por ese nacimiento, Susie no había solicitado los servicios de la comadrona del pueblo a la que había recurrido en dos de sus anteriores embarazos. La comadrona se había mostrado poco fiable últimamente, pero más que eso, había habido un brote del virus de la rubéola. Por la seguridad de la madre y del niño, la gente había aconsejado a Susie que fuera al hospital, donde había asistencia sanitaria avanzada y profesionales médicos. Susie había ido al hospital con su marido. La mayor de sus hijos tenía 15 años y podía cuidar de los más pequeños, así que la habían dejado a su cargo. Apenas unas horas después de llegar al hospital, Susie había roto aguas y había dado a luz en menos de una hora. Tristymage, lo que podría haberse celebrado como una ocasión alegre, se convirtió rápidamente en un incidente traumatizante. Susie se había estremecido tanto al ver a su hijo que se había encogido cuando la enfermera se lo ofreció. Las lágrimas habían corrido por sus mejillas y las palabras coherentes se habían perdido en su estado de confusión mental. Después de escuchar la versión de la historia de la pareja, los médicos habían podido precisar las posibles causas de la deformación del bebé. El mercurio al que Susie había estado expuesta en la mina mientras estaba embarazada habría causado daños irreparables a su feto. Además de eso, el virus del arrubeo la había irrumpido en su pueblo durante el último mes de embarazo de Susie. El bebé había estado expuesto a eso y probablemente estaba afectado, que la había hecho salir como salió. Susie y su marido habían agachado la cabeza con una mezcla de vergüenza y negación. Habían hecho todo lo posible. Sin embargo, esto había sucedido. Habían pedido que les dejaran solos en la habitación, explicando que necesitaban tiempo para asimilar la noticia. Con el bebé en la UC, los médicos no tenían ninguna razón para negar a la pareja de su solicitud. Pero una vez se habían quedado solos, la pareja se había mirado. Lo que uno pensaba se había reflejado en los ojos del otro. Habían pasado más de cinco horas desde que Susie había dado a luz. Tuvo fuerzas suficientes para vestirse y se marchó discretamente del local abandonando a su hijo. No podían hacer otra cosa por ella y actuaron de la mejor manera que sabían. En cuanto al bebé Bloom, no vas a creer lo que le pasó. Horas después, el personal del hospital descubrió que sus padres habían desaparecido. Era evidente que habían abandonado a su indefensa hijita. Ni siquiera se habían molestado en cogerla en brazos, besarla o despedirla con palabras amables. El personal estaba disgustado. Bloom permaneció en cuidados intensivos, donde un equipo médico controlaba su estado cada 15 minutos. Había nacido por la tarde y nadie esperaba que pasara la noche por su falta de nariz. Por la mañana, Bloom seguía vivo. El personal estaba encantado con su espíritu de lucha. Muchos de ellos habían investigado su estado y descubierto que el índice de supervivencia era desalentador. Había pocas esperanzas de que lo consiguiera. También había sido la razón por la que habían empleado sus mejores recursos para mantenerla con vida, sabiendo perfectamente que nadie pagaría las cuantiosas facturas médicas y que el hospital se llevaría la peor parte. Sin embargo, ver a Bloom superar el día y desafiar todas las expectativas contrarias dio una idea a los médicos. Y si fuera adoptada y tuviera unos padres cariñosos, pusieron en marcha su plan poniéndose en contacto con agencias de adopción y padres potenciales que habían estado llamando al hospital para preguntar por bebés abandonados. Los médicos empezaron muy expectantes, pensando que mucha gente lo haría. Como ellos, ver la belleza de atender a un niño discapacitado que disponía de poco tiempo. Pero después de más de 10 rechazos en unas pocas horas, empezaron a recapacitar. Era demasiado esperar que un pobre bebé encontrara personas que la aceptaran de buen grado y la amaran incondicionalmente. Las personas a las que llamaron dijeron a los médicos que estaban locos por soltarles un bebé como Bloom. Gritaron por teléfono, que no estaban tan desesperados. Lento pero seguro. Los médicos empezaron a darse cuenta de que la gente consideraba a Bloom un bicho raro y un estorbo. Lo único que veían estas personas con lo que tenían que lidiar era con una criatura de aspecto extraño que cada segundo que respiraba les costaba una enorme fortuna. No vieron el milagro que era y el acto de increíble servicio que sería amar a Bloom. Afortunadamente, los médicos no se amilanaron. Cambiaron de táctica porque pensaron. ¿Y si la gente cambia de opinión cuando vea a la chica por sí misma? Con esto en mente, se pusieron en contacto con los servicios sociales. Compartió con ellos la historia de Bloom y les contó su idea de alojarlo con una familia adoptiva. Era su esperanza que incluso en su terrible destino, sus últimos días estarían llenos de amor. Los servicios infantiles explicaron con franqueza que sería una tarea ardua porque Bloom no era un bebé normal. ¿No sería cruel por parte de cualquier padre acoger a un niño del que sabe que le queda poco tiempo de vida? Nadie quería vivir la vida bajo un conocimiento tan pesado de presagios. La gente normal adopta niños para poder vivir feliz con ellos durante muchos años. ¡Muchos años! Y dejar un legado. La gran pregunta era, ¿qué gana quien adopte a Bloom? Con una voz clara que no invitaba a discutir, respondió uno de los médicos. Una mayor capacidad de amar, aprecio por la vida y la humanidad. Cualquiera que acogiera a Bloom lo haría por motivos totalmente desinteresados, que tenía el poder de transformarlos de dentro a afuera. Pero esa decisión tenía que salir del corazón y no mediante ninguna forma de coacción o manipulación. Oír y ver la determinación de los médicos, los servicios sociales hicieron algo que raramente hacen. Se asociaron con el hospital para encontrar padres para Bloom. Lo que no anunciaron al público en general fue que los gastos de respiración asistida de Bloom correrían a cargo del hospital hasta el final. Querían que alguien que se preocupara de verdad por el bebé cíclope diera un paso al frente antes de compartir la buena noticia. Tal y como los médicos habían pensado antes, ya no informaban por teléfono a los padres interesados del verdadero estado de Bloom. Simplemente les informaron de que este bebé era de alto riesgo y le quedaba poco tiempo de vida. Luego les invitaron al hospital para que la vieran. Mucha gente empezó a venir al hospital para conocer a Bloom. Hubo todo tipo de reacciones. La primera pareja que acudió a ver a Bloom tropezó con sus pies y tropezó al verla. Preguntaron si Bloom era real y no un muñeco colocado allí para ponerlos a prueba. Miraron a su alrededor en busca del bebé real cuando cayeron en la cuenta de que solo era Bloom. Preguntaron airadamente si era plan del hospital darles un trastorno de estrés postraumático antes de salir pitando de allí. Pacienche menche. Los médicos recibieron a otras dos parejas cuyas reacciones no fueron mejores. Uno chilló, llamando a Bloom pesadilla mientras el otro le gritaba cosas feas. El personal del hospital los silenció rápidamente. No querían exponer al bebé Bloom a palabras hirientes. Varias personas más se acercaron a ver a Bloom y reaccionaron asustadas, modales irritados. Los médicos empezaron a perder la esperanza. Tal vez habían estado equivocados todo el tiempo. Pensaron, era tarde cuando una mujer vestida con una vaporosa bata llegó al hospital con su hija de 5 años. La mujer solo vino a ver a Bloom por Mindy, que la había estado molestando para que le diera un hermano. La mujer pensó que podría amar a Bloom el resto de sus días y la dejó marchar. Pero en cuanto vio el aspecto del bebé, ella también, como otros, retrocedió. Se sintió avergonzada por su actitud y buscó a tientas excusas para poder librarse de Mindy. Pero Mindy apartó la mano de la de su madre y negó con la cabeza. Señaló a Bloom y siguió diciendo, Bebé, mamá ve al bebé. Se le iluminaron los ojos y estaba radiante de alegría. Viendo como Mindy tomó a Bloom, la mujer sabía que aquí había algo. Ella realmente miró a Bloom. La estrechó entre sus brazos y fue entonces cuando sintió un estremecimiento de amor maternal. Quería a Bloom como su hija. Por lo delicado que era el estado de Bloom, se aceleraron los trámites de adopción. Hacía solo 5 días que había nacido. Durante los 5 días siguientes, Mindy y su madre venían a ver a Bloom todos los días. Mindy venía a menudo con algunos de sus juguetes y jugaba con ellos a la vista de Bloom. También hablaba con Bloom como si pudiera entenderla, burlándose de ella sobre todas las cosas que harían juntos en su casa. Le dijo a Bloom que también había preparado juguetes especiales para ella. La boca del bebé se inclinó hacia los lados en una sonrisa que sorprendió a todos los presentes aquel día. Su primera sonrisa. Desgraciadamente, un día antes de la adopción formal, Bloom falleció. El jefe de la oficina sanitaria dijo que la niña había nacido con graves anomalías. En general, estos bebés sufren problemas respiratorios y acidez porque su frecuencia cardíaca es inferior a 100 por minuto. Que Bloom durara casi dos semanas fue una hazaña increíble. Se le dio un entierro digno. Mindy se dio su bata de bebé favorita para que enterraran a Bloom con ella. La colocaron en un pequeño ataúd y la enterraron. Las lágrimas llenaron los ojos de Mindy y corrieron por sus mejillas. Abrazó a su madre y lloró desconsoladamente. Cuando se hacía tarde y tenían que irse, Mindy dejó caer una flor sobre la tumba fresca de Bloom. Te quiero y nunca te olvidaré. Menuda historia. ¿Ha derramado alguna lágrima? ¿Habrías adoptado a Bloom si supieras que pasarías poco tiempo con ella? No olvides darle a me gusta y suscribirte. Deja tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.